Buenas tardes a todos, ¿están despiertos ya? Bueno, estábamos organizando, estaban las profesoras organizando aquí a los artistas, a los que venimos a observar en este día, el día de Fashion 2017, de Jardín y Fatil Winnie y sus amigos. A esta hora pues quiero saludar también a la profesora Paola, que es de parte ahora de las directivas también del colegio. Profesora, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, me ha alegrado mucho, muy bien tenerlos aquí acompañándonos. Entonces, créanme que estoy emocionada, fuera de ser emocionada y nerviosa por este nuevo evento que tenemos hoy tan importante. Les cuento, ellos están emocionados, emocionados, me quedo corta. Hemos hecho ensayo, si ustedes no se alcanza a imaginar las hermosuras que hoy vamos a ver, creo que un poquito los negros de pronto no nos van a dejar fluir un poco, pero yo sé que lo van a lograr. Confío en mis hijos, totalmente. Yo primeramente quiero que demos un fuerte aplauso para este evento tan importante. Y lléanme que les agradezco de corazón la confianza que nos han depositado en querer cuidar y educar a sus hijos. ¿Listo? Y un aplauso más fuerte. ¿Será que acá están a escuchar allá en la parte de atrás? No creo. ¡Los más comprometidos hoy! ¡Listo, tienen hijos hermosos! Hoy nos van a deletar con un excelente desfile. Y no se alcanza a imaginar esta pasarela lo que vamos a ver. ¿Listo? Y de esta manera queremos también celebrar el Día de la Niñez, un día internacional muy importante para celebrar con todos los niños del jardín hipotipo-inicú, por supuesto con los hermanitos, que también se encuentran los niños que hoy nos acompañan. Los papietos, los tíos, saludos también. Tenemos muchos desanglos que han pasado por esta pasarela y saben qué es vivir este evento. Claro que sí, queremos que todos disfruten este bello evento que han programado y que han ensayado ya desde hace varias semanas. Esperamos que lo disfruten, que observen, que aplaudan a los artistas, por favor. ¿Iniciamos, profesor? Sí, claro, yo creo que podemos iniciar la jornada de la mañana con la temática de años 70. ¡Listo, profesora Shirley! Estamos abiertas la pasarela para los niños. Bueno, vamos a lucirnos y empezamos con... Juan Pablo. Ahí viene Juan Pablo, que está preparadito. Los años 70 se caracterizaron, una moda bien, bien rarita de esta época, ¿no? ¡Juan Pablo Mora! ¡Un aplauso! Ahí va Juan Pablo. Y usted, su acuerdo de los años 70, lleva un chalequito en cuero negro, una camisa azul. Y por supuesto, su balaja, la propia Paola. De los años 70 se caracterizaron por los colores fuertes. Fue una época en lo que estuve leyendo sobre años 70 en moda, que nadie quiere repetir, según los expertos en moda. Él es Juan Pablo Mora. ¡Un aplauso! ¡Bien, Pablo! Son las luces y Juan Pablo desfila en este momento para todos los papitos. ¡Vamos Juan! La familia hueco para la mamá, Juan Pablo. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Wow! ¡Eso es! ¡La moda de los años 70! Está la luz en el año a esta hora, en el mayo del 2017, de Santín y Juan Gilwin. ¡Muy sus amigos! ¡Un aplauso para Juan Pablo! ¡Aplauso! ¡Bien, Juani! Muy bien, fue la presentación de Juan Pablo Mora. Él es del grado de Transición. Es Transición de la Jornada de la Mañana. Muy bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la niña María Inés. ¡Qué nivel de Transición! ¡Uy! ¡Bellísima! ¡Muy guau! ¡Un cuarto aplauso! ¡Ella es una modelo, profesor! ¡Modelo! ¡Muy bien! Muy bien, es para Inés, luciendo su traje de los años 70. ¡Eso, eso, Inés! ¡Vamos, Inés! ¡El bequito para los papis! ¡Eso! ¡Muy bien! A esta hora saluda a los papitos. ¡Se luce, Inés, en la guacamera! ¡Claro, muy bien, Inés! ¡Qué movimiento de pintura! ¡Wow! ¡Les cuidamos con un fuerte aplauso! ¡Señor, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a deleitarnos, María Inés, de la jornada de la mañana, Transición, con la profe Shirley. Y continuamos con este desfile, este Fashion 2017, Jardín Infantil, Winnie Poo y sus amigos. Estamos viendo esta temática de los años 70. ¡Vamos con Santiago! ¡Pero yo sé que usted quiere aplaudir! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Santi! ¡Muy bien! En la moda de los años 70, los colores fuertes, la capa oscura, la pañolesita en la cabeza y un ser Santiago Reyes para la foto. ¡Wow! ¡No, genial! ¿Ya? ¿Cómo se hizo eso? ¡Saluda a San Mariano! ¡Saluda, Santi! ¡Diga, chao, Santi! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien aplauso para los otros! ¡Muy bien! ¡Super, Santi! Bueno, muy bien, Fashion 2017, Jardín Infantil, Winnie Poo y sus amigos. Año 70 en Pazarela. ¡La foto, Santi! ¡A ver! ¡A San Diego! Bueno, muy bien, despliemoslo con un fuerte aplauso. ¡Genial! ¡Eso es, Santi! Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso, nuevamente. ¡Ah! ¡Tarán, tarán! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Mario Pérez! ¡Mira esta pista! ¡De los años 70! ¡Muy bien, Mario! ¡Súper! Pero recuerden los años 70 ahí en la pista, ¿no? ¡Muy bien! ¡Eso, hijo! ¡Muy bien! ¡Saluda! ¡Saluda! ¿El beso a la mamá? ¿El beso a la mamá? ¡El beso a la mamá! ¡Donde viene, gente! ¡Lo recibió! ¡Muy bien! ¡Mario! Son los contrastes de esta moda de los años 70. Ahorita veíamos colores fuertes. Ahora sale con un color neutro, un color obre. Y son las combinaciones de esta época que continuamos con el desfile. ¿Tiene esta belleza? ¡Mi amigo! ¡Un abrazo por la sharper! ¡Mi amigo! ¡Genial! ¡Mi amigo! Tranquilo, que nos semábalos lo del Ambulo. ¡Wוה! México! ¡Bien! ¡Mi amigo! ¡H admhakita! Vamos a comparte todo Muy bien Y David un aplauso para el niño Excelente Excelente Eso mismo Aquí están estos modelos Con todo el chavillo Con todo el amor Me encanta el cabello Me encanta Excelente Bueno, aquí tenemos otra pista chévere ¿Con qué chamus se lava el cabello? ¿No sabes? Ah, bueno, no sabes con qué chamus se lava el cabello Bueno, recibamos con un buen aplauso A mi amigo Felipe Romero ¡Uh! ¡Súper, la gracia y la gracia! ¡Ajá, qué lindo! ¡Súper, Felipe Romero! ¡A esta hora, se ve, se ve, se ve, la palparela! ¡Cuatro, dos mil setecientes! ¡A mí, Juanín, Juanín! ¡Muy bien, tú y sus amigos! Un aplauso para este modelo, por favor ¡Muy bien, Felipe! ¡Esto, muy bien! ¡Recibámoslo con un fuerte aplauso a Felipe Romero! Bueno, recibamos dos. ¡A la princesa de mi esposa! ¡A mi amiga María Lucía! ¡Uy! ¡La muestra! ¡Uy! ¡Bienso! ¡Como la Lucía que va de la mandarela! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Súper, súper linda, María Lucía! ¡Un fuerte abrazo, María Lucía! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso, bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Muy barriadita! La moda de los años 70 en este espacio 2017 y continuamos recibiendo a los artistas. ¡Wow! ¡Bien! 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 ¡Mi amigo Nicolás! ¡Un fuerte aplauso para Nico! ¡Vámonito! ¡Vale, Nico! ¡Muchas Esto! ¡Soy Dala y Susana! ¡Fort Ready! ¡Cono! Es Nicolás de Transición, formada de la mañana, anunciando su anuendo de la década de los 70, que vino de negro y blanco, Nicolás. Bien, hijo, te felicito. ¡Un aplauso para Nicolás! ¡Allá está la mamá feliz! Listo, ya hemos terminado la temática de los años 60. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la fila para los niños nuevamente. Bueno, pues bien, se preparan todos los niños para salir, saludar, por supuesto, a sus papinos, a la familia Winnie Pooh, a sus primos, a los alumnos y a todos los que se encuentran aquí en esta gran pasarela del Fashion 2017, del Jardín Infantil, Winnie Pooh y sus amigos, por supuesto, celebrando el Día de la Niñez, resaltando los valores, que son muy importantes, por supuesto, para nuestra vida. Para todas las jornadas, aquí se alistan ellos, para salir nuevamente, son de la jornada de transición de la mañana con la Ambrofe Chile. Bueno, vamos a terminar, nuevamente vamos a realizar los coloridos de transición de la jornada de la mañana, a los 70. Le damos la vuelta, nos devolvemos. Rezo por allá, ven a ver mis amigos. Muy bien. Ahí podemos los demás, gran variedad de colores, de texturas, de estilos y, por supuesto, unos modelos divinos, hermosos, todos ellos. Muy bien Listo En este momento Vamos a robarnos una sonrisa Con estos amigos Vamos a la temática de vestidos de vanos Pero miren estas groserías Díganme si no es una grosería hermosa Vean Esta cosita De párvulos David Alejandro Un fuerte abrazo para David Alejandro Que me quita Súper Ahí luce su vestido de baño Por supuesto con su rotador Porque cante buena tendidad Muy bien Son los niños de partos De la jornada de la mañana Ellos vienen a subir Sus vestidos de baño En esta bella pasarela Del parto 2017 En esta bella pasarela Y tú y sus amigos Y a mi brazo Un aplauso Le damos Con un fuerte aplauso A David Alejandro Súper amor Te felicito Ven a todos Amigas Genial Vamos David Bueno Continuamos con Una bendita Juan Diego Juan Diego Juan Diego Súper su casa Súper su casa Súper su casa Genial Un fuerte aplauso Para Juan Diego Él luce un vestido de baño De la patrulla Canina Un patrón Ahí está Y la peoridad Que no puede faltar Ahí lleva su flotador Genial Genial De momento Para la mamá O sea que era Que sepa Bien De momento 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 Está agujando Las manos Qué lindo Para los niños De dos años Ya No Hombre Realicé una patrulla Tan linda Qué bien De momento Él va concentrado Mamá Él va concentrado Mírala mamita Allá Mírala Beso Tira los besos Hijo No Que beso más tarde Listo Continuamos Vamos 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 aquí Juan Vamos Aquí están los amigos Muy bien Su vestido de baño De la patrulla Canina Ya cumplió Con su labor Listo Ay no Me muero Con esta dieta Ay Dios mío Procero Oh Nicolás Genial Somos en un cuarto De alto Vamos Por favor Ay no 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 ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! El marco es un buen aplauso! A Nicolás, él va como extrañado. ¿Dónde está la piscina? Pero ¿por dónde? Por Dios, ¿qué está pasando aquí? Está extrañado. Vamos, amor, la piscina está en el fondo, vamos. Muy bien, él es Nicolás. A manito de párvulos. Genial, de la mañana. Muy bien, son los niños más chiquitines del jardín infantil. Y muy sus amigos. Son los más tiernos, los más hermosos. Bueno. Vamos, chicos. José, Daniel. Hijo, hay luces, hay fiesta, vamos. Con la profeta, vamos, amor, tú puedes. Vamos con un aplauso para el enemigo. José. Genial. No importa, no importa. No importa, le estás haciendo espectacular. Muy bien. Muy bien. La próxima, no llora. Sí. ¿Cómo se dice que eso me llora? Eso, hijo, muy bien. Dale, dale, cumplir, vamos. ¡Eso! Estás haciendo espectacular. Vamos. Vamos. Esos ojos de ti. Despedida, más o menos, cuéntame algo, amigo. ¡Eso, te divino! Venga, mi amor, yo te voy a pasar un poco. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, vamos. Pasarela de vestidos de baño. Tiene el otro modelo que está buscando también la pasarela. Daniel se va a gustar el arenero, por favor. Y va a pasar la pasarela. ¡Eso es Daniel! Muy bien, jefe es Daniel. ¡Un aplauso! En el departo de la jornada de la mañana. ¡Eso es Daniel! Y es Daniel. ¡Eso es el estilo de baño increíble! ¡Hola, hermano! ¡Qué bajada! ¡La salia! ¡La salia! ¡Vamos! ¿Qué está gustando el arenero para hacerse un estilo, amén? ¡Hermoso! ¡Hermosísimo! Y qué valentía a estos niños de paz, de los más difíciles, vamos a tomar más de remontarse a una pasarela. Y aquí están cruciéndose para todos ustedes, para esta jornada bonita de integración del castillo infantil, Winifú y sus amigos, y miren que ya está llegando a la meta. Muy bien, estos son los hermosos niños, y el nivel de párvulos. ¡El nivel de párvulos! Muy bien, muy bien, con esta presentación, este es el nivel de párvulos, en este fashion 2017 del castillo infantil, Winifú y sus amigos, son los niños que lucen sus trajes de baño, ya. Aquí, el último niño que traía un vestido de baño diferente, porque iba para la playa, iba a hacer sus castillos de arena. Y por supuesto que, todos entretenidos, todos, con muchísimo amor, con toda la organización, para presentarse ante toda la familia Winifú. Porque lo que se quiere es presentar los valores de estos niños y, por supuesto, de sus familias. Listo, vamos a recibir a una temática, que es lo que tiene de pre-martín, de la jornada de la mañana. Un fuerte aplauso para los niños de Bradley. Listo, Luz, 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 Luz. Muy bien, es la familia roquera del Jardín Hipartín, milifú y sus amigos. Con un plato para Juan Bosley. Vamos, Juan. Como te enseñamos, hijo. Vamos, esto para mamá. Eso. Muchos, muchos. Te amo, te amo. Tú que vas a volver, venga adelante hijo Ya terminamos Ah, suamba, suamba ya, mira ya Porque son los roqueritos Porque es el camino para ti Y con sus amigos Él se luce también en la mano Con su traje de roquero Con su cabello verde Y va a volver Bueno, te hago una trazo para volver Que nada, y vamos Pero que sí, allá de la huelta Y da la huelta Y no, 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 no Ahí también saludamos Al personal de producción de clase de televisión Que también se hace presente a su broma También vamos a registrar Este pacho dosis de septiembre Muy bien, ¿qué vamos? Bueno, les enviamos los golpes Un fuerte abrazo a mi favor ¡Señorita! ¡Escuchamos! ¡Chao! ¡Esto! ¡Bien! Vamos a recibir a una A otra amiguita que viene espectacular Ella vino con todo Con todo A ver 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 Dale a ver A ver ¡Bien! 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 ¡Vamos! Muy bien, por esta rompida del nivel de Fregardín en la jornada de la mañana. Esta es Luciana de Fregardín jornada de la mañana. ¿Quién también se necesita a esta hora en la pasarela del macho de 2017? ¿Dónde se levantó? ¿Dónde está el camino? ¡Eso! ¡Peso! ¡Eso Luciana! ¡Super! ¡Peso Luciana! ¡Peso Luciana! ¡Peso Luciana! ¡Peso! ¡Viva la cintura! ¡Lava! ¡A mi me piensa ahí en la birra! ¿Te gusta Luciana? ¡Oh, qué bien! ¡Basta, amor! ¡Muy bien! Luciana, la roguera Luciana de Frecati, jornada de la mañana. Muy buena presentación, Luciana. ¡Ay, Dios, ha sido impresionante! ¡Fuerta, puerta! ¡Wow, Juliana! ¡Fuerta, brazo para Juliana! ¡Va, Juliana! ¡Fuerta, chica! ¡Fuerta, chica! ¡Fuerta, Juliana! ¡Adelante, Juliana! ¡Muy bien, Juliana! ¡Adelante y saluda a su público! ¡Muy bien! ¡Fuerta, chica! ¡Ella es la roguera Luciana de Frecati! ¡Muy bien, muy bien! ¡Te puedo saludar a toda la cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerta, 2017! ¡Vamos para Juliana en la cortina de la mañana! ¡Y bien, escribí, Juliana! ¡Sí, qué dice, Juliana! ¡A ver, Juliana! ¡Mírale un besito a la mami lo requiera que esté! ¡Un besito! ¡Eso! ¡Vamos! Muy bien, finaliza aquí su presentación Yuliana, la rockera de Precartín en la jornada de la mañana y continuamos con otro gran rockero. Este vino con el instrumento y todo. Un aplauso para Alejo. Vamos Alejandro. Muy bien, Alejandro. ¡Wow! La guitarra está marcada pero se le llega a perder. Dice Alejo. ¡Personaliza! 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 Muy bien, le voy a ir a rocker. Ya saben que el instrumento de rockera ha sido con su guitarra. Y muy preparado también con su mensualdo de rock. Rock que juega aquí jornada de la mañana. ¡Súper Alejo! Güey, dale! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Bien! ¡Súper amigo! ¡Vamos, amor! ¡Espectacular esa punta de Alejo! ¡Qué buena presentación! El rockero que vivo súper preparado para tocar. ¡Vamos todos! ¿Se ha visto el perejantismo en la jornada de la mañana? ¡Wow! ¡Súper suelta! Esa es la pinta rockera, mire, vea. Que le creció el pelo y que... Alguien no le dice pelo, yo no veo rato. ¡Un aplauso para Marcos Díaz! ¡Vamos, Marcos Díaz! ¡Vamos! El pibra, John Tó! ¡Vamos el rey! ¡Vamos, Marcos Díaz! ¡Adelante Marcos! Adelante! ¡Increverme, mando un toque para volar a la facilidad de con nosotros! Aquí tenemos papás un trono un poco prometido con la educación, con los de familia, con nuestros papás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un buen abrazo para Matías! ¡Muy bien! ¡Excelente presentación para ese pasarela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Esto ya esta... el aplauso para Matías! www.lsdlanta.com ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate la final! ¡Los de cobran al mar! ¡Ale, chico, hasta allá! ¡Ale, chico, hasta allá! ¡Ale, chico, hasta allá! ¡Ale, chico, hasta allá! Muy bien, es la generación de los rogeros de pecatina con las de la mañana. Muy cantivo, los de la unido de pecatina. ¡Ale, chico, hasta allá! ¡Ella avanza en su paparera y todo esto es nuevo para ellos! ¡La nueva paparera, la música! ¡Todo para su buena presentación, para su buena paparera! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos, amor, mamita! ¡Hasta blanco para Mami! ¡Woo! ¡Qué chuchu de colores! ¡Muy bien, Mami! ¡Bienso para la mamá, amigo! ¡Morre, Mami! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Muy, muy, muy roquera! ¡Dos! ¡Esta! ¡Esto, Gaby! ¡Chao, chao! ¡Ya ha llegado, Gaby! ¡Esto, Gaby, chao! ¡Súper, Gaby! ¡Vengan, cuéntame eso para Gaby! ¡Wow! ¡Dos y cuatro! ¡Muy bien! 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 Bueno, vamos a empezar la demástica. Vean los niños más grandes del puerto Jardín infantil, buen infolumero, los transición, ¿no? Tienen los niños de... caminadores. Los más grandes, los más grandes. Sí, tenemos caminadores párbaros, niños que nos van a editar con su tranne de pijamas. ¡Vienen, les pijamas! ¿Dormir? ¿Lisa? Ellos son los más grandes. ¡Muy bien! Un aplauso para mis chiquitines. Vamos, Timo, familia. Genial. Genial. Dígame, Timo. Por favor, por favor. Qué hermoso, hermoso. Ahora pusiendo pijamas. El más bueno. El más bueno. Tiene un brazo de gama. Apuntada y consigue un ser preferido. Tiene hueca. ¿A dónde va? No importa, hijo. Entonces, aquí hay que empezar. El amor es mejor. ¡Muy bien! ¡Súper, amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Manuel! Quiero ser el caminador de la jornada de la mañana. El sencillista de Matilde 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 Matilde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vamos a recibir. Vamos, amiguitos. Vamos con mi amiguito. Andrés Sebastián. Están luciendo una pijama de Pinky Mouse. Lo hace caminador de la jornada de la tarde. ¡Vamos, Andrés! ¡Wow! ¡Qué pijama de Pinky Mouse! ¡Muy bien! ¡Que jeje en serio! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Pedro. ¡Aplausos! ¿Cómo qué? ¡Me voy a meter la mano a la vida! ¡Muy bien! 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 con los caminadores de jardín y partidos y de mis amigos nos siguen topilla la tenera de Mickey Mouse Mickey Mouse genial la foto es en rojo un Mickey Mouse bravo eres un Mickey Mouse bravo muy bien se despide la salida de Sebastián nos vamos a recibir con un fuerte aplauso a otro Keki a otro Keki aquí vamos mi amigo Tiago de la jornada de la mañana Tiago dice una pijama de pijama es un pijama fuerte aplauso para Tiago el primer caminador bien Tiago bien Tiago vamos Tiago super Tiago que bebe cosa hermoso ver a nuestros hijos aquí luciendo sus atletas donde se pongo con los caminadores y como lo hacen mi bebé disculpen mi bebé aquí un poco un poco metiendo el miedo y van a ser la gloria tenemos ese pie a la cuacarela y ahora está lejos claro que si a ti se pierde el pánico es el pánico es el pánico que se lo va y se va muy bien Tiago él es Tiago él es Tiago Tiago mira todas las luces de polvo está maravillado con las luces sí 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 este va a su papá minujo muy bien comenzó su pasarela Tiago con su hermosa pijama y papá minujo con su pelita bienvenido tiene una hermosa lena con una belleza Juliana de una hermosa pijama de la princesita Sofía usted como se llama oh gracias Juliana vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi amiga Juliana de nivel espárculo de la jornada de la tarde fuerte aplauso papilitos Juli eso Juli vamos con un poquito de menú muy linda y la gente Juliana que use también ante la familia unidos y sus amigos en este paso en 2017 estamos viendo los pies de pármulos y la tercera para ellos fue tijama ella anuncia una tijana de la princesita con un aplauso para Juliana que viene es Juliana de pármulos listo y continuamos con la pasarela bueno vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi amigo Matías muy bien Matías bueno estamos preparando Matías se prepara para lucir en la pasarela bien Matías viene con una linda pijama de pijama vamos hijo tú puedes dale sí claro que sí no vamos profe defina con este claro Matías debe caminar por esa pasarela y este caminador de la jornada de la mañana muy bien lo va a ser acompañado por su profe lo va a trabajar y lo va a hacer caminar listo a los dos profes una pijama de pijama y es pijama después vamos después un aplauso para Matías bien genial esto es para ti amigo voy a ir a tomar bora de lanzado voy a ir a mí para chavar seguro yo me voy a meter pegar un poco con la pasarela se pegará con usted Matías pero está con la pasarela solito es una de los mismos caminadores del Mati y Pati y de sus amigos y presentó su hermosa pijama de Spiderman muy bien por Matías hermoso muy bien vamos a recibir un aplauso a este amiguito que tiene una pijama de Mickey Mouse que tiene una pijama que tiene una pijama que tiene una pijama muy bien en jornada relaxarte un parco para adelantar vamos primo de forma no importa tú puedes está bien bien grandico organiza pillana a la vez que el Mickey Mouse de San Noe va en culo de la jornada de la mañana lucha y el patanero hace súper con esfuerzo para lucir su brillana en esta feo jornada ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Qué sabe, qué sabe? Bien, como Fernando. Bien, vamos a ponerlo con el campo, pero venimos como a Fernando. Bien, Juan. Pronto, muy bien. Bien, ya está, lo bendito. Excelente, Juan Fernando. Muy bien. Y tengo a mí. Tenis. Gisnaza. La vuelta, por favor, la vuelta. La vuelta. ¡Cuánta pregunta, Maraísta! Vamos a chutar. Como está la chuta. Muy agradecida. Gisna Pena, de la jornada de las chicas. Viene con su deporte linda. La ciudad holística. Gisnaza. Muy bien. Esperamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Está buena, Gisnaza. Listo, linda. ¡Muélo! Ladicca. Despacio. Despacio. ¡Muélo! Listo, linda. a vuelta a ver un poco para esta eso es ¡ah! ¡Bravo! ¡Para la mami! ya estamos de acuerdo a la hija ¡Venga! ¿Esto está hermoso? ¡Si mi amor! ¡Si mi amor! ¡Si mi amor! Bueno, otra de conventas, otra de conventas ¡Wow! Esto es el gol de deportistas de Free Jardín ¡O no, pues, conventas! Bueno, vean, esto es bien Y vamos a recibir con un fuerte aplauso A Emiliano de la jornada del alcance ¡Fuerza, bravo, por el boldeano! ¡Eso es! Emiliano, ahora sí, ¿no es tu baño? ¡Trae una de mis manos! ¡Bravo, de mis manos! ¡Divino, divino! ¡Eso, mira adelante! ¡Susas manos! ¡Mira una mano! ¡Eso, esa! ¡Vamos, la otra mano! ¡Muy bien, Emiliano! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, Emiliano! ¡Listo para batear! ¡Muy bien, Emiliano! ¡Listo, ve aquí! A ver, se ve bien el dolor ¡Me como bien, me como bien! ¡Vamos, la otra mano! ¡Ven, Emiliano! ¡Súper, amor, de la mano! ¡Qué de Emiliano! ¡Ven, le amo, Mariela! ¡Y por aquí una princesa! ¿Algónde está la oficina? ¿Ve? ¡Vamos, Ángel! ¡Una nadadora! ¡Vamos, Galapitlín! ¡Por el pez! ¡Gracias! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Eso! ¡Vamos, Ángel! …van茜 Cheers La gente conc Luna …en la tarde …es dos matriz … madri …es otra gente …es dos …ON Zapate … ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Te luciste, hija! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agerina en Pegozona Pasarela! ¡Y se ganó la medalla bíblica! ¡Por supuesto que sí! ¡Una futura y nadadora olímpica! ¡Agerina! ¡Vamos! ¡Tengo un gran deportista! ¡Vamos! ¡Es amigo de Mabel! ¡Ge 써my! ¡Ven! ¡Tengo un gran 관심! ¡Ven! ¡Etor amigo de Mabel! ¡Hasta adoration de...... ¡A ver! ¡Deja seal es chico! ¡Julián! ¡Es daja para que se 씨! akell Stargate.. ¡Vamos! ¡No se puede! 1 1 1 2 1 1 5 5 5 Buena Adela, Carmen, frega a mí. Dice que los bolitas me conocen en el caminado. Viren que es muy bolita de los anillos. Eres muy grande. Después así, jornada de la tarde, una bolita que observa a esta hora en la Guatarela de Tobago, los pies de su muerte, ahí, así, muy bien sabido. ¡Vamos! ¡Guau! Le damos un fuerte abrazo a Julián. ¡Súper Julián! ¡Muy bien, amor! ¡Te felicito! ¡Vean! ¡La foto, Julián! ¡Más amable! ¡Aca, la, 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 la foto! ¡Bien! ¡Está respetito! ¡Vean, Julián! ¡Y termina su pasanera! Hoy hemos terminado con el nivel de de pre-handling de la jornada de la tarde. Ahora vamos a recibir nuestra temática hoy en día y vamos a recibir a los niños de tradición de la jornada de la tarde. Hoy queremos hacer algo diferente, tenemos el fin de los artistas. Entonces, vamos a recibir con fuerza, plástico, los niños de tradición. ¡Vean, te gradúas! ¡Vean, te gradúas! ¡Representando a nuestro jardín de la tarde! ¡Vamos, vamos con el reggaetón! ¡Uy! ¡Wow! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Tú eres! ¡Lúcese, hijo! ¡Bron, bronco, bro, Felipe! ¡El reggaetónero! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Vamos, Juan de Palma! ¡Anda para feliz, por favor! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Vamos, Felipe Díaz! ¡Qué personalidad! ¡Seguera, por favor! ¡Este equipo para la mamá! ¡Es el peso que reconoce! ¡Tiene el peso que la mamá donde quieran que esté! ¡Vean, Felipe! Bueno, salimos con el artista del reggaetón. Ahora vamos a cambiar el sonido. El sonido porque hemos cambiado a un señor. ¡Uy, sé yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Juan Manuel! ¡Un abrazo para Juan Manuel! ¡Tiempo no hay! ¡Bravo! ¡Bien, Juan Manuel! ¡Bien, Juan Manuel! ¡Eso! ¡Cobrero! ¡Cobrero! ¡Uy, la grabación de Tijuana! ¡Súper bueno, Juan Manuel! ¡Muy bien! ¡Está chingado! ¡Ah, te quiero que te dé! ¡Eso! 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 ¡Por aquí, Juan Manuel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a cambiar el ritmo! ¡Ay, que nada nos vemos llegando! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Calpa! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! 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 ¿Eso paso de tiñese lo practicamos? A ver, ¿cómo es el paso de tiñese? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, tiñese! ¡Eso, bandida! ¡Se han lucido, hijo! ¡Te felicito! Bueno, vamos a vernos un poquito más románticas. Por favor, para todas las niñas, para todas las niñas de aquí, las mamitas, y de, por aquí en su voz. Él es Juan Pablo Suárez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como es la guitarra! ¡Un aplauso para Juan Pablo Suárez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí es tu presentación por eso hay guitarra! ¡Eso! ¡Póntala! ¡Puérate que la guitarra le está tolando de él! ¡La otra le está tocando el cojito de él! ¡Qué le está tocando! ¡Guau! ¡Esta! ¡Bien! ¡Nuña de Paragua Pablo Suárez! ¡Vamos a extrañar aquí chiquitos, los niños de baño! ¡Están escribiendo en España! ¡Muy bien preparados! ¡Súper va a ver! ¡Consciente, te luces! ¡Bueno, besos que no lo vas! ¡Está preparando ese beso! ¡A ver, donde quieras estar! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien es Juan Pablo! ¡Vamos a recibir! ¡Sí! ¡No, esto es una bebida! ¡La música! ¡No, esto es una bebida! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Pero perdón! ¡No estoy por ahí! ¡Vamos Heru! ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! Ahí está el poema con su atuendo brillante y sus collares. Espero que no podamos perder de vista este nuevo sonido con este nuevo ritmo. ¡Adivinen! ¡Adivinen! Con Marcos Jackson a mi amigo James Alejandro. ¡Un aplauso para James! ¡Un aplauso para James! ¡Aplausos! ¡Aquí está, Marcos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Listo, mi amor! ¡Por qué? ¡Aquí está! ¡Te maldaste! ¡Listo, mi amor! ¡Espectacular! ¡Qué felicito, hijo! ¡Un aplauso para... ¡Arma, Alejandro! ¡Arma, qué? ¿Qué es eso para los mamás? Ligeramente. ¡Eso! Muy bien. ¿Cómo hace? ¿Va a escuchar como lo hace? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Un aplauso para James! ¡Bien, James! ¡Más! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Acaba de finalizar su matrimonio a Michael Jackson. ¡No, vamos a recordar un momento. Esa es la temática que todos los artistas hicimos de vuelta, los niños de transición que son muy grandes, porque con los chicos nos dan ideas que todos vayan, los de transición van un poco más publicados dentro de la pasarela. Entonces vamos a recibir un buen aplauso nuevamente a todos los niños de transición de la jornada de la tarde de los artistas. ¿Dónde están mis artistas que hoy se han robado el show? ¡Ah, no! ¿Me ven? ¿Veo? ¿Veo por aquí o por allá? ¿Veo por aquí? ¿Veo por aquí, eh? ¿Veo por aquí? 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 ¿Veo por aquí o por aquí? ¿Veo por aquí? ¿Veo por aquí? ¿Veo por aquí? ¿Veo? ¿Veo? ¿Et 먹어? ¿Veo por aquí? Muy bien. ¿Sube? ¿Read organization? espectacular. Nada de pánico escénico. Superado completamente. Están preparados señores. Están súper preparados porque todos estos eventos, todas estas representaciones son con mucho cariño para ustedes. Papiños que confían en los dos en nuestra educación. Vamos para el nivel para el nivel de jardín. De la jornada de la mañana. Adivinen qué trae. Vamos a ir a la mañana. Aplaudan. No le damos con la pina. Vamos semana. ¡Qué bien que por aquí! ¡Como está en la agua! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Besos! 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 ¡Estoy bien! ¡A mi amiga! ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Adelante Julieta! ¡Judy! ¡Cantabalena! ¡Judy! ¡Eso! ¡Vamos, Julie! ¡Era de la mañana! ¡Ahí está la reina de Paraguay! ¡Ella es la reina! ¡Judy! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la reina de Paraguay! ¡A la reina de Paraguay! ¡A la reina de Paraguay! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Súmen! ¡Woo! ¡A ver! ¡A la reina de Paraguay! ¡A la reina de Paraguay! ¡Eso! 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 ¡Para lo que quieras que esté! ¡Bien, Julie! ¡Te felicito, doctor! ¡Listo! ¡Vamos a decidir! ¡Con un aplauso! ¡A este amigo que se va para el carnaval de la maquilla! ¡A la reina! ¡Fuerzo aplauso para... ¡A los barrios! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo se rica el carnaval Carlos? Ahí te va chuscos... ¡Ven un buen calidad! ¡Ven! 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 Saluda a su patatista! ¡Ven! ¡Ven! Tres. Y. ¡Un aplauso para la mano con Carlos Mario! ¡Wow! Bien Carlos, vamos. Bueno, María Lucía. ¡Sola! ¡Claro, igual se va a levantar! ¡Y mi abuelta! ¡Aplauso para mi! ¡Maria Lucía! ¡Vamos hija! ¡Vamos Manu! ¡Vaya a los hombres, Manu! ¡Eso! ¡Vaya a la Manu! Cantabal de Barranquilla y Cazarela. ¡Vaya, Lucia! Aquí está la representación de la carnaval de Barranquilla. ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡El Mapalé, ¿cómo hay? ¡Allá no va! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! ¡Vaya, Manu! Ahí está la traducción de la fiesta de nuestro país. El carnaval de Barranquilla. Pero, en la lleneta, va tu hermanito. Vejame, el carnaval se le fue también el hermanito. ¡Nos llaman por su puerta, Juan Fernando! ¡Vaya, Fernando! ¡Muébete! ¡Muébete! Ella está con su pantalón blanco y su camiseta de colores del cual no se ve en el sofá y no puede barcarle la pantalón. ¡Más párrafo, más párrafo! ¡Más párrafo, más párrafo! ¡Más párrafo! ¡Más párrafo! ¡Más párrafo! ¿Qué quieres, tanto? ¿Qué tal? ¿Mamalé? ¿Mamalé? ¿Bala, mamalé? ¿Mamalé? ¿Mamalé? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, vamos por el amigo Julio César. No voy a lamentar que es el mismo. No, es el hermano. Se llama Julio César. Un aplauso para Julio César. ¡Bailando, Julio! ¡Muébete! ¡Eso! Estamos en carnaval, ¿ah? ¡Hasta la pecorna! ¡Hasta la pecorna! ¡Hasta la pecorna! ¡Dáame que voy a la pecorna! ¡Aca! ¡Mamalé, hijo! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Muébete! ¿Qué tal? ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Eso! 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 Esa es la espalda de un hueco. Eso, es como el mamá. Y aquí lo traigo, ¡Cosfamora! Un aplauso para Julio César. Eso, Julio, por ese ladito, Julio. Muy bien, así va superando cada cámaras. Los niños del Camino Patín tienen muchos amigos. La belleza, esta hermosura de la izquierda. Otra reina de la taba. La belleza, una vuelta, ¡buena! ¡Uuuh! ¡Estefanía! ¡Un aplauso para Estefanía! ¡Vamos, Estefanía! ¡Muy bien, seguidme! ¡Uy! A ver, un aplauso para Estefanía, por favor. ¡Este, este, este! 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 ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Es la Nava, esta el Carnaval! ¡Listo! ¡Oh! ¡Mi mandamiento! Nos encontramos con el Carnaval de Barranquilla, del Jardín Infantil Huilingú y sus amigos FASHION 2017, un fuerte aplauso para Sebastián, vamos Sebastián, vamos Sebastián, vamos a ver con el Carnaval de Barranquilla, del Jardín Infantil Huilingú y sus amigos FASHION 2017, un fuerte aplauso para Sebastián, vamos Sebastián, vamos Sebastián, vamos Listo, vamos a recibir ahora una temática, que es el rol de primer de Premartín, de la jornada de la mañana. Un buen aplauso para los niños de Premartín. Muy bien, es la familia sojera de Jardín y Patín y de sus amigos. Un plato para Juan José. Vamos Juan, como que en el lado, amigo. Vamos, besos para mamá. Mucho, mucho, te amo, te amo. Vamos Juan José, sigue adelante, hijo. Más de arriba a la botanera, ponga, ponga, ponga. Listo, pues bien, Amanda. Te ha cumplido, Amanda. Déjala. Eso, baila, baila, manda. Baila, manda. La manera, manda. Esa alegría, es tradición, es música, baile. Y que vino va a ser, Amanda. Es muy bien, el rostro traje, desde nuestra jata hoy. En esa pasarela de Jardín. En esa pasarela de Jardín. Faila, manda. Oye, many. Que va a ser, Magdalena. No, en esa pasarela. En esa pasarela, es un serentero importante. No, 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 no. Cuando nos alimenta. Me, pegue서도 a la pasarela. Dejala, por Rospiro. Donde Ruth, me param там, ya dejo, canastro trabajo. eso no se cae, son un traje típico pues su cuerpo es un sombrero y una violeta roja vamos a venir con el carnaval de Guadalajara me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta muchas gracias a estos pobresitos, de solquillos y ahora no 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 y y y y y y y Ese es la ¡Mamá! ¡Tú, tu, 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 tu. ¡Muy guay, se va! ¡Mamá! 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 ¡Sí! ¡Todos esos chiquitos son el mes de Macín! ¡Sí! ¡Los de una de las mañanas para Macín a la puerta de las dos, ¿Mamí? ¡Sí! sí 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 no 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 pero ahora y no 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 i 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 y ah 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 se presenta baila madre y por supuesto vamos a hacer otra sonrisa a ver a ver a ver bien bueno vamos a terminar este lanzo con esta hermosura estima a ver usted sabe bailar ojo lo vas a encontrar desde los abiertos entonces vamos a ver a ver que suena con estas caderas con el suelo para que venga venga una val muy suena ah ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener mucho cuidado. Vamos a devolver a los niños del nivel de Jardín. 18 niños del nivel de Jardín. Lo vamos a hacer en fila. Vamos a llegar al final. Damos la vuelta. Venga, hijos. Vamos. Niños del nivel de Jardín. A ver, con las palmas, por favor, que estamos en carnaval. Vamos. Eso. Eso, eso es el final de Jardín. Vamos. 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 Muy bien. Para los niños que están aquí, ahí. Ahí. Ahí vamos. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. ¡Bien! ¡Y eso está aquí hundiéndome! ¡Por favor! ¡Cuáles de la pared! ¡Cómplen abajo! ¡Cómplen abajo! ¡Bien! 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 ¡Abajo! ¡Bien! ¡Listo! ¡No nos volvemos! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos a decir ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao a todos los papitos! ¡Muy bien! ¡Vengan! 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 ¡Somigo! ¡Muy bien! ¡Lespacito, respacito! ¡Vengan! ¡Súper un aplauso a los papás! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Súper contentos con este 417! ¡Saben! ¡Saben! ¡Muy bien! ¡Vengan!